Bueno, llegamos nuevamente al departamento del Valle del Cauca, estamos ya en Cali, vamos a arrimar para este corregimiento, vamos a ingresar a este corregimiento del hormiguero, a darle pues una vuelta como les habíamos comentado, estamos en Tío Puerto Tejada, Cali, entonces vamos a girar aquí al lado derecho, ingresemos a ver hoy como está el ambiente por acá, que hay de nuevo, que está pasando, recordemos que hasta aquí llegan los míos, hasta aquí llega pues el mío, miren tiene varias paradas, tengo entendido de que para llegar hasta este lugar debes de coger el mío, debes de tomar el mío, ahí en el frente de Jardín Plaza en la estación Universidades, como pueden apreciar en todo el agua, ha llovido bastante fuerte, y así nos recibe el hormiguero, este bonito corregimiento, de hecho es uno de los más limpios que yo he podido notar, uno de los más aseados, lo que les contaba el otro día, esto pues lógicamente, es la parte del ingreso, pero van a ver ahora, y me dicen mentiroso, si ven pues bastante basura, como vemos en algunos barrios, en alguna ciudad, en algún municipio, y miren pueden apreciar que realmente en ese aspecto, es algo muy interesante pues que tiene este lugar, pueden apreciar que en ese aspecto, es algo muy interesante que tiene en este lugar, y lo van a empezar a notar desde ya, miren, obviamente, uno que otro papelito, pero vean, es algo así pues que a veces se nombra el hormiguero, y la gente piensa que es un lugar peligroso, un lugar cochino, y no, tiene sus problemas también, como todo, siempre yo sé que, siempre digo eso, pero es verdad, todo lado hay problemas, pero a veces como que se estigmatiza, y se hace pues entender, que los lugares como si fueran pues, donde no se pudieran ni entrar, y así no es, miren, miren pues, aprecian, las calles, me dicen si, si ven pues gran cantidad de basura, gran cantidad de papeles, gran cantidad pues de tarritos, de cosas, eso no se ve mucho por acá, miren, ahí está pues la iglesia, Santa Josefina, vaquita, y vamos directamente hasta donde se encuentra el río Cauca, a ver si está crecido, a ver si está bastante turbio, porque pues, por las lluvias, por el invierno, entonces vamos a ver, si podemos apreciar lo que es el río Cauca, vamos a ver, yo creo que ahora tratamos de salir por donde hay un, por donde está un puente, por donde hacen pues todo ese desfile, lo que es en diciembre, ya casi el 8 de diciembre, el día de la Virgen, ese desfile pues que hacen, llevan el monumento de la Virgen, se van con comparsas, y bueno, celebran pues la tradición católica, otros de hecho no son católicos, pero se van, no a celebrar dicha tradición, sino más bien a hacer el recorrido, lo pueden hacer en lanchas, hasta donde tenía entendido, era gratis, no sé ahora cómo será ese tema, lo hice un par de ocasiones, y bueno, uno de pronto es un poco de adrenalina, por lo que uno no, los pobladores de acá pues saben nadar, y saben pues cómo se maneja pues el río. Bueno, vamos a ingresar, se encuentran pues los lancheros, pues acá han pues todo este tema de la arena, de las volquetas que vemos sobre la vía, que les digo que pongan atención pues porque la mayoría, bueno, la mayoría vienen desde acá, Areneras, Río Cauca, vamos a darle pues su respectiva vuelta, a este uno de los siete ríos que pasan por Cali, este río que recorre varios departamentos de nuestro país, miren pues han toda esa maquinaria que utilizan pues para la extracción de arena, ahí pueden apreciar toda la maquinaria, démosle pues una tomita a esto aquí, ese río pues que se ve realmente, yo personalmente le tengo mucho respeto, de hecho pues por acá bañábamos hace mucho tiempo, en una orillita, ahora pues ya no hay así como, como parte baja ya todo es realmente hondo por lo de la extracción de la arena, miren, están descansando el día de hoy, vamos a continuar, les voy a mostrar una parte donde pasa, ese puente que yo les digo, donde pasan pues todas esas embarcaciones, todas esas lanchas creo que se llaman, que van pues con esos desfiles, ya casi, ya recordemos que ya estamos en noviembre, entonces ya casi vamos a ver pues todas esas, todos esos desfiles tan agradables, eso se vuelve una fiesta, esta parte de acá precisamente, se vuelve una fiesta, eso se vuelve un carnaval, ponen carpas con algunas exposiciones, tienen mucha gente tanto de aquí de la zona, como de diferentes partes también de Cali, el valle, y vienen pues a realizar esa procesión, no sé si llamarla así, o ese viaje, con la virgen, vamos pues de nuevo a salir por esta, miren, esta es como la calle, esta es la única calle creo que por acá que se encuentra así, porque esto ya es cercanía pues del río, ya de aquí para allá, lo ven pavimentado, con el menos pues un poco más plano, es como la única que encontramos así un poco pues como turbulenta, llamémoslo así, vamos a ingresar por aquí donde se encuentra pues la estación de policía, esta no la hicimos ese día, entonces también es interesante que les muestre otros sitios, otros lugares que justamente ese día que vinimos, hicimos un video dedicado totalmente al hormiguero, pues no lo mostramos, esta es la estación de policía, es un poco pequeña, en la estación de policía del hormiguero, si realmente es un sitio, los mismos pobladores lo dicen, y lo que se percibe cuando usted entra, es bastante calmado, bastante tranquilo, y espero que sigan haciendo pues, mientras vamos viendo o vamos haciendo el recorrido, ustedes también empiecen pues a ver lo que vamos grabando, y se dan cuenta de que es un lugar bastante limpio, que hay una cultura, es que eso no es que, porque sí, obviamente nosotros pagamos, y obviamente se paga pues por la limpieza, el aseo y demás, pero por eso pues no tenemos que tener nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro corregimiento de heredas, si sucio, cochino, eso ya es cultura, eso ya es sentido de pertenencia, creo yo, pero vamos a ver por acá, que más encontramos, eso ya está cerrado, esto ya es privado, tenemos ya mucha zona residencial, somos uno que otro negocio, que comentaba en días pasados, que vinimos y le falta pues el comercio, si es bastante, bastante flojo, digámoslo así, no hay pues, gran cantidad de comercio, no hay gran cantidad pues así, de negocios, vamos a ingresar pues por acá, para que vean que, no es como se lo cuentan, por acá estamos ingresando, y aquí vamos a salir justamente, a ese puente, que yo les digo, donde tenemos una vista bastante agradable, miren, incluso tenemos cancha de fútbol, miren, y esta vía es así, realmente es segura, por lo que dicen los mismos pobladores, y por lo que yo he podido percibir, esta vía pues, de pronto la ven un poco sola, pero pues no es nada así riesgoso, o sea, al menos nada del otro mundo, pues en todo lo hay que tener precaución, pero pues no es nada riesgoso, de hecho que hay unas marcas, que pasan vehículos, porque hay como unas viviendas, que son pocas, como al lado de esta vía, donde están pues como estos cultivos, para que apreciemos un poco más, lo que es nuestro río Cauca, lo interesante acá, y de toda esta vía, de todos estos municipios, corregimientos, todo el mundo te saluda, se pasa, todo el mundo te dice, buenas tardes, buenos días, te voltea a mirar, a ver quién es también, por supuesto, si lo conocen o no, ahí el hombre pues, bajando sus respectivos mangos, bueno ahí tienen pues este puente, este fue el que pasamos ahora, que veníamos de Puerto Tejada, miren pues, este vehicular, que es un doble sentido esta vía, que viene Cali-Puerto Tejada, y ahí tienen pues nuestro río Cauca, quería más bien mostrarle, estas dos zonas, espero que hayan entendido un poco, el mensaje del video, queríamos mostrarle, aquí estamos, en este momento estamos, en el departamento del Cauca, que separa ese puente, justamente el río Cauca, separa o divide más bien, los dos departamentos, tenemos Cauca hacia allá, y tenemos Valle del Cauca, hacia acá, bueno, este es el puente, que divide el departamento del Cauca, que es hacia acá, con el departamento del Valle del Cauca, que tenemos al frente, acabamos de salir, por esa que es la del corregimiento, del hormiguero, que pertenece a la ciudad de Cali, miren, aquí vamos a apreciar, lógicamente, pues ya habíamos pasado por este, para poder ingresar al hormiguero, pero quería hacerles, como este ejercicio, antes de terminar, ya estamos en Santiago de Cali, entonces, ese puente, la división, entre esos dos departamentos, y ahí para allá empieza, el departamento del Cauca, haciendo pues Puerto Tejada, como al inicio, justamente, de ese bello departamento, y esta pues ya es la vía, que conocemos Cali, Puerto Tejada, estamos en Santiago de Puerto Tejada, Cali, por supuesto, bueno, lo voy a llevar por Cascajal, ya para terminar este vío, lo vamos a terminar allá, en la vía Panamericana, para que conecta Cali con Jamundí, y le voy a hacer pues unas tomas, o vamos a pasar por esa vereda de Cascajal, porque Cascajal es una vereda, para que no la confunda, entonces, pues espero que les haya quedado, un poco claro el mensaje, que quisimos darle en este video, son sitios, Puerto Tejada, en el Cauca, municipio, y el hormiguero, por regimiento aquí de Cali, Valle del Cauca, y Cauca, dos departamentos, hicimos el día de hoy, y espero que el mensaje quede claro, el mensaje básicamente, es que a veces pues, se estigmatiza, se habla, y se dice cosas, pero pues, pudieron ver, que no tuvimos ningún inconveniente, al entrar a ninguno, de estos dos lugares, a estos dos sectores, entonces, lo pueden hacer, obviamente, con mucho cuidado, como les digo, hay cosas también, por corregir por ahí, no todo es bueno, les puede decir que es un paraíso, pero, al menos, se pueden ingresar, porque hay personas, que hablan pues, de estos lugares, y uno cree, o mucho percibe, que no se puede, ni quiere entrar, usted está entrando, y ya le está pasando algo, más o menos, es el mensaje, que al menos, vean que pudimos entrar, normalmente, como entrar a cualquier ciudad, a cualquier barrio, a cualquier sector, mira, aquí entramos ahora, a mano derecha, hacia el hormiguero, realmente, lo que me deja, bastante impresionado, y lo recalco mucho, porque, es algo que uno, muy pocas veces ve, hay que decirlo también, cuando recorre, diferentes municipios, cuando recorre, diferentes corregimientos, a veces, si se ve claro, pero muy pocas veces, se ve tanta limpieza, tanto sentido, de pertenencia, a lo que yo digo, que no vas a encontrar, basura, por ahí así, en todas partes, eso es algo que tenemos que, un aspecto bueno, un aspecto positivo, que tenemos que, mirar de este lindo, corregimiento, vamos a ingresar acá, si seguimos derecho, vamos a llegar a ese puente, que hicimos ahora, que es, es la Panamericana, y es hacia allá, por donde venimos, vamos a salir por Ciudad Pacífica, aquí lo que estamos haciendo, en este momento, es Cascajal, al igual que el hormiguero, está dividido, o se reconoce, es por casas, por número de casas, no por direcciones, no por nada de eso, ni carreras, calles transversales, venían, no número de casas, vas a reconocer, pues, una parte de Cascajal, o sea, tendrá pues, lógicamente, su nomenclatura, pero pues acá, es más fácil, que usted le digan, casa 20, casa 70, casa tal, así es más fácil, reconocerlo, obviamente, pues tiene su nomenclatura, tiene sus, tiene sus sectores, o tiene sus callejones, tiene varios de esos, eso sí realmente, por acá, es muy importante, ante la vía principal, la que nos da acá la Panamericana, que atraviesa todo Cascajal, es esta, en doble centivo, en un muy buen estado, está en excelente estado, y ya cuando usted ingresa a los callejones, al lado y lado de la vía, pues sí, está en una escapada, como llamamos nosotros, una vía no pavimentada, por supuesto, vamos a encontrar muchas haciendas, que es muy común, por estos lugares, y este parquecito, si recuerdo mucho, yo venía mucho por acá, a hacer unas diligencias, está pues este parque, y hay unas casas, hay unos callejones, está aquí pues un monumento de la Virgen, acá hay dos sectores, miren, esto está dividido en varios, precisamente varios sectores, vean, Panadería Marisol, lugares pues, ahí tienen, lugares, tiendas, graneros, negocios realmente pequeños, porque es un lugar pequeño, sabemos que una vereda, es un sitio, es una zona muy pequeña, y ahí tienen pues, mucha gente, trabaja lo que es el tema de la arena, lo que son los hombres, y las mujeres, o bueno, de pronto la dama de casa, pues busca, en el instituto educativo del hormiguero, ya sabemos que Cajal, es una vereda del hormiguero, y ya lo que es la dama de casa, pues si busca montar como su tienda, o como su, como su negocito, como llamábamos, sus productos, en la misma casa, mientras el hombre trabaja, eso es más o menos lo común, no digo que sea todo acá exactamente así, pero más o menos lo común, porque conozco, miren esta cancha que tienen, y realmente, tiene pasto, tiene el césped, mejor que cualquier cancha, en otra parte, miren, lo que ahí creo que está un poquito alto, pero pues, está en un buen estado, no tiene peladeros, como llamamos, y ahí tienen pues, para la diversión, y lo interesante, también acá, que les había comentado, ahí tienen, son las vías, o más bien las rutas del mío, que llegan hasta acá, para que tienen transporte público, completamente normal, ya todo está el tema de las haciendas, todo está el tema de los cultivos, ya sabemos que saliendo por esta, ya estamos próximos a salir a la Panamericana, ya sabemos que saliendo por esta, nos recibe lo que es la sede de la América, del equipo rojo, de los hinchas americanos, ahí está la sede, pues que tiene ese equipo, ya casi llegamos realmente, es un viaje bastante corto, miren, tienen varias paradas, varias paradas del mundo, para que la gente, puede estar tranquila, y coger normalmente, su transporte, de hecho, si trabajan en Cali, o si trabajan acá de pronto, si tienen que visitar a alguien, y regresarse a Cali, o viceversa, lo pueden hacer, sin ningún problema, hay buen transporte, por este lugar, sin ningún inconveniente, destacar por acá, el aseo, ya les había comentado, la amabilidad de la gente, eso por acá le preguntaba a alguien, donde queda algo, y le va a decir con toda la amabilidad, le va a decir con todo el respeto, cuando usted pase así suave, cuando usted pase al lado de alguien, lo saludan, miran quién es, porque un lugar pequeño, entonces se conocen casi todos, y lo saludan, o si no, lo saludan para ver también, obviamente usted quién es, pero también por cordialidad, entonces el aseo, la cordialidad, la amabilidad de la gente, eso es algo que hay que destacar, de este lugar, y no le he mentido, tampoco la carretera, muy buen estado la vía, al menos principal, por acá también pasan camiones, también pasan volquetas, porque estamos justamente al lado, o cerca del río Cauca, bueno, esta parte abandonada, o más bien, como ya, no sé si en el olvido, llamarlo así, si alguien sabe de pronto, alguien de por acá, o alguien que conozca, o que sepa, que pudo haber funcionado, también acá, me gusta siempre descubrir, contarle a ustedes, cuándo sé, y si no, que investiguemos entre todos, que funcionó acá, acá se ve pues, varias entradas, ese portón grande acá, allá también, al parecer una fábrica, al parecer, algo ahí, no sé, que pudo haber funcionado ahí, si vemos más haciendas, dice la conchita, a esta, y allá pueden apreciar, ya como pasan esos carros, esa ya es la vía panamericana, pueden apreciar, ya estamos ya en terreno, de lo que es, la sede de la América de Cali, uno de los equipos de Cali, ya estamos ya aquí, y aquí para allá, ya es esa sede de este equipo, miren, acá podemos apreciar, la parte de, esas casetas rojas, y eso, es como los vestuarios, donde ellos, salen pues, a entrenar, miren, acá están los parqueaderos, está su respectivo bus, y esto ya es, la sede de la América, salimos aquí a la, salimos aquí a la vía principal, y ya tenemos a Diagonal, lo que es el cementerio, metropolitano del sur, entonces, espero que les haya gustado, este video, recuerden, son sitios, son lugares, que a veces son estigmatizados, pero pudieron ver, que se puede entrar, sin ningún inconveniente, y que hay gente trabajadora, gente honesta, y gente pues, muy amable, entonces, esperamos que les haya gustado, este video, y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!